Bienvenidos a un nuevo café forestal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el picudo rojo. Yo os dejo en las manos de Enrique Martín Bernal, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, que va a ser de presentador y moderador de esta jornada. Enrique, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar, bienvenidos al 28º Café Forestal, 21º de este año 2021, coincide con el número del año. Como ya sabéis, el colegio lanzó este formato de encuentros digitales que se vienen celebrando desde noviembre del año 2020. Aunque ya antes ya habíamos hecho eventos similares en este formato, pero en el marco de lo que nosotros llamamos y estamos conociendo como Café Forestal, pues son estos últimos y los que están teniendo y están teniendo una excelente acogida. Antes de agradecer a las personas asistentes la presencia, especialmente también al ponente de hoy, en este caso Francisco García Cebría, que es ingeniero de montes, máster en paisaje y gestión y control de plagas, es European Pre-Technical for European Arboric Coral Conkill, que es, para decirlo en un idioma que nos entendemos todo, tiene la certificación como técnico, es una certificación como técnico europeo del árbol. Es director técnico desde hace casi 26 años de la empresa Fitoadagon SL en actuaciones de control de plagas y enfermedades del arbolado urbano, así como otras disciplinas también de arboricultura. En esta sesión vamos a conocer el comportamiento del picudo rojo de las palmeras, del que conocemos el nombre de Rhyncopotus ferroginus. Vamos a aprender cómo detectar la presencia de esta plaga en las palmeras, así como a valorar los daños que provocan. Y por último vamos a revisar las técnicas disponibles que hay en la actualidad para el control de este insecto. Sin más, estoy convencido de que esta charla os va a resultar muy interesante y también recordados a todos que esta jornada va a ser grabada para que luego podáis disponer de ella en el canal que tiene el colegio en YouTube. Os dejo con Raúl que os va a explicar cómo podemos interactuar con el ponente y a continuación comenzaremos la sesión de hoy. Adelante Raúl. Muy bien Enrique, pues bueno, como viene siendo habitual en este tipo de encuentros virtuales que tenemos, tenéis la posibilidad de interactuar con el ponente a través del botón que tenéis ahí de preguntas y respuestas en el que podéis ir lanzando vuestras cuestiones. Si no es una pregunta dirigida al ponente, que puede ser dirigida a la organización o cualquier otro tipo de situación, lo podéis hacer en el menú de chat y ahí desde la organización os contestaremos. También tenéis la posibilidad de levantar la manita, ese botón que tiene la manita ahí, si queréis participar de Viva Voz. Eso también se hará al finalizar la intervención de nuestro ponente. Y como viene siendo habitual, vamos a empezar con una encuesta para que conozcamos todos el perfil profesional del público que tenemos hoy aquí. Ahora nos la van a poner en pantalla y contestad, esto se tarda nada, un minutito. Y vamos adelante. Y ya os dejo con Enrique que dará lectura a los resultados y continuará con el café. Bueno, pues como viene siendo habitual, tenemos un poquito de todo, pero bueno, también se lo digo a Francisco que a partir de ahora le voy a llamar Paco porque es mucho más joven que yo y así le conozco desde hace muchos años. Bueno, hay un 39% de personas que son ingenieros técnicos forestales en la empresa privada. Luego hay un 22% en la administración pública. Una parte también de estudiantes, también, que es un 6%. Y luego una parte de desempleados que es el 17%. Bueno, esto Paco más o menos te puede hacer un poco de la idea de cómo vamos a estar. Bueno, pues sin más, yo también permanezco aquí escuchando la charra de Paco que seguro que va a ser muy interesante y le doy la palabra. Adelante, Paco. Bueno, pues muy bien. Comparto pantalla, lo primero de todo. Y bueno, lo primero de todo es agradecer al colegio la invitación, esta invitación que me ofrece para estar esta tarde con vosotros en este café forestal. Bueno, como decía Enrique, esta charla, bueno, pues tiene por título el picudo rojo de las palmeras y en él, bueno, pues vamos a intentar, bueno, pues darle un pequeño repaso al comportamiento de este insecto y a los métodos de control que existen en la actualidad. El índice del café va a ser, en primer lugar, la problemática del picudo rojo, el origen, de dónde procede y cuál es la situación actual. Posteriormente veremos la morfología y fisiología básica de las palmeras que pueden, algunos aspectos que pueden ser de cierta importancia con respecto al picudo rojo y sobre todo con respecto a los tratamientos. En tercer lugar, vamos a ver la biología y el comportamiento de este insecto, de Rhynchophorus ferruginius. Y posteriormente veremos la detección del ataque, cómo detectar la presencia de este insecto y los daños que provoca en las palmeras. Y luego veremos, que va a ser la mayor parte de la ponencia, los métodos de control que existen en la actualidad. Bueno, en primer lugar, decir que es un insecto que procede del sudeste asiático y Polinesia. Se encuentra, bueno, distribuido por toda esta parte de Asia, China, Japón, Birmania, Vietnam, Camboya, en fin, todos estos países. La India, ¿vale? Pakistán. Y es citado por primera vez como plaga en el año 1900, en los cocoteros de la India. Pero en el año 92 aparece por primera vez en Egipto. Posiblemente por una importación de palmeras, ¿vale? Y posteriormente, en el año 93, por la misma razón, en la península ibérica. En concreto, es detectado por primera vez en Granada, en la localidad de Almuñécar. Se trata de un insecto que realiza vuelos cortos y además es sensible a la sequedad del ambiente. Por lo tanto, todo esto, bueno, pues corrobora de que se trata de una expansión antropogénica, ¿no? Una derivada de un movimiento de palmeras, de palmeras que estaban infestadas, ¿no? Fuera de su distribución, de esta distribución, tanto asiática como en toda la cuenca mediterránea, que ahora veremos, en el continente americano solamente está presente aquí en una pequeña localidad, en una isla de Naruba y en las Antillas holandesas. En Europa, como ya hemos comentado, aparece por primera vez en España y posteriormente amplía su área de dispersión a Italia, a Grecia, a Turquía y posteriormente a Francia. En el norte de África, el pico rojo es notificado por orden cronológico desde Egipto, Libia, Marruecos, Túnez y probablemente esté presente en Argelia. Si bien en la actualidad está presente en toda la cuenca mediterránea, bueno, en los países balcánicos, en Bulgaria, en Chipre, en Oriente Próximo, en fin, abarca toda la cuenca mediterránea. ¿Qué hospedantes principales tiene esta plaga? Bueno, pues la familia de las arecáceas, ¿no? La familia de las arecáceas es una familia que, las palmeras es una familia muy amplia, ¿no? De unas 3.000 especies aproximadamente. De estas especies, bueno, aquí en pantalla vemos un poco, pues un resumen de las especies más susceptibles de ser afectadas por esta plaga. En sus países de origen afecta a Cocos unicífera, el cocotero, y a Leaerineensis, ¿no? A la palmera aceitera. Pero en nuestro país tenemos que tener presente que las especies más afectadas son la palmera canaria, foenis canariensis, y la palmera datilera, foenis dactilífera. Y, además, también la palma excelsa, Trachycarpus fortunei, y Washingtonia, la palma Washingtonia. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues, Rhincoforus ferruginius es considerada actualmente como una de las plagas más destructivas e invasivas en todo el mundo. En los últimos 30 años se ha expandido en toda la huenca mediterránea y ha podido afectar a aproximadamente una estimación de un millón de palmeras. Genera daños tanto en cultivos agrícolas, datileras y cocoteros, en el sector viverístico productor, en especies autóctonas, así como en espacios ajardinados con un fuerte impacto sobre el paisaje natural y el patrimonio urbano, como, por ejemplo, afectando al palmeral de Eche. Bueno, así buscando algunas cifras orientativas, por ejemplo, en España se estima una pérdida aproximada de 50.000 palmeras en el periodo de 2005-2009. Y solo en Elche se talaron casi 50.000 palmeras en el año 2014 y 27.000 o 28.000 en el primer semestre del año 2015. En la actualidad, en España, se encuentra ampliamente distribuido en el este, mitad sur, Valle del Ebro, Bórnisa Cantábrica, así como en las Islas Baleares. Y se encuentra erradicado en las Islas Canarias. Con respecto a la morfología y la fisiología de este género, hacemos un poco un repaso morfológico básico de la palmera. En primer lugar, el sistema radical, que es un sistema fasciculado, en el que no presenta una raíz principal y que, como el resto de los árboles, su función es la de sostén y la de adquisición de agua y de nutrientes. La palmera no es un árbol, es una monocotiledonia. Entonces, tiene una serie de características específicas. Posteriormente, el tronco se le considera como estipe o estípite y es un tallo que no tiene crecimiento secundario. Una vez alcanzado el diámetro en los primeros años de vida, es el que mantiene posteriormente. Es cilíndrico y no es ramificado. No presenta ramificaciones, no tiene esa capacidad de ramificar. Aunque sí que puede tener ramificaciones en su base. Si solo tiene un tallo, lo consideramos como un ejemplar unicable y si tiene varios, será un policable. En la parte superior de ese estípite, nos encontramos la balona formada por restos de las axilas foliares. Puede estar más o menos esculpido, formando un capitel más o menos estético. Y por encima de ello nos encontramos con la corona. La corona está formada por un conjunto de palmas de número variable. Dactilífera, por ejemplo, podemos situarla en torno a 100 palmas aproximadamente y canariensis, que tiene una corona mucho más frondosa, está formada por unas 200 palmas. En el centro de esa corona, en la parte superior del estípite, se encuentra la yema apical, que es el único punto de crecimiento que tiene esta familia. Y por supuesto, en la corona también encontramos las inflorescencias e influtescencias. La palma está formada en su base, por una vaina foliar que abraza al estípite. Y un peciolo, el peciolo que es la parte comprendida entre la vaina y los primeros foliolos. A partir de ahí nos encontramos con un eje principal, que es el raquis, del que parten los foliolos o pinnas. Y en la parte inferior de esa palma nos encontramos unas espinas, unas espinas caulinares, que sirven para proteger a la propia palmera, sobre todo de animales, de roedores, en fin. Con respecto a esta corona, sí que resulta interesante señalar la evolución natural de la palma, es decir, cómo evoluciona su edad y cómo se sitúan a lo largo de esa corona. Las primeras palmas, situadas desde el eje vertical hasta un cuarto aproximadamente de esta corona, son las palmas más jóvenes. Hasta la línea naranja, que sería más o menos 280 grados, serían palmas adultas, que tienen una gran cantidad de reservas. Y por debajo de esa línea nos encontraríamos ya las palmas maduras, deficitarias, fotosintéticamente con un balance ya que empieza a ser negativo. Y por último, las palmas secas, las palmas muertas. Esto nos puede ser interesante luego a la hora de realizar la poda, saber hasta dónde tenemos que realizar la poda de estas palmeras. El tallo, si lo comparamos, el tallo de una palmera a la izquierda, ese estípite en un corte transversal, que sería este, comparado con el de una leñosa, con el de un árbol, vamos a ver algunas diferencias. La fundamental y principal es que no tienen cambium, no tienen esa capacidad de crecimiento secundario, no tienen una capacidad de crecimiento en grosor. Por lo tanto, si una leñosa vamos a ver estos anillos de crecimiento, en una palmera no lo vamos a ver. Una palmera no tiene cambium, tiene una corteza y lo que tiene es una médula en la que se insertan los haces vasculares. Estos haces vasculares están protegidos por un esclerénquima que tienen su silema y su floema, por lo tanto, su sabio ascendente y descendente, pero se encuentran insertos en una médula parenquimática, con una tendencia a acumularse esos vasos en la zona media. Esto también nos puede servir de orientación cuando hagamos tratamientos por inyección en el estipe. Por lo tanto, una palmera tiene un crecimiento primario en longitud y un crecimiento secundario, mientras que una palmera solo tiene crecimiento primario. Y tiene un crecimiento secundario relativo que vamos a ver ahora. Los meristemos de una palmera se sitúan, bueno, tiene uno en la parte inferior, en el eje subterráneo, para poder realizar el crecimiento y el desarrollo del sistema de raíces, y uno superior, situado en la corona. Un único apice caulinar, del que van a salir las palmas. Lo que sí que tiene es un meristemo considerado como de engrosamiento primario, que sería esta banda de color grisáceo que se ve aquí, y que lo que hace es permitir alcanzar el diámetro del cilindro definitivo, pero en la parte superior, en la parte en la que está creciendo. Pero no es un cambio incómodal. En esta imagen de la derecha, la parte entre, esto sería el cono final, el ápice final, bueno, pues la parte, la zona situada entre A y B sería ese manto meristemático, que sería como una funda en todo ese cono, y en la parte inferior de esta imagen, el desarrollo sería en este sentido, sería hacia arriba. Las células se van desarrollando hacia arriba, hasta alcanzar un poco el diámetro definitivo de esa palmera. Pero esto siempre en la parte superior. Si realizamos un corte, tanto transversal como longitudinal, de ese ápice, de esa yema, pues nos vamos a encontrar algo así. Las hojas primordiales que se están formando en este momento, pues serían este cilindro, que se sitúa en este eje, en la parte más interna. Y vamos viendo un desarrollo centrífugo, en espiral, una filotaxis de las palmas cada vez de mayor edad. Y las más jovencitas, en esta parte. En un corte longitudinal, pues vemos el meristemo apical, en esta parte. Aquí es donde se situaría el meristemo, y por encima de ellas, aquí ya serían las hojas primordiales. Y en esta otra zona, que es donde tendríamos ese meristemo de engrosamiento primario, que hemos dicho, pero por debajo, una vez alcanzado ese diámetro definitivo, ya no tiene un meristemo lateral, un cambio de crecimiento secundario. Bueno, la respuesta ante heridas en las palmeras, porque funciona un poco diferente con respecto a una leñosa, con respecto a un árbol habitual. En el caso de las leñosas, se habla de compartimentación, que ya fue definida por Alex Saigo en el año 77, y el cual hablaba de cuatro barreras. Una primera barrera que servía para aislar una herida, una infección, que sería la 1, y la cual está basada en la tilosis de los vasos. Es decir, evitaría la propagación de la enfermedad en sentido vertical. Una segunda barrera, que sería la 2, que estaría basada en los anillos de crecimiento, que funcionarían como otra barrera. Una tercera barrera en los radios medulares, por lo tanto, aislaríamos tridimensionalmente una posible infección. Y una cuarta barrera, que sería la capacidad de cicatrización que tienen las leñosas. Sin embargo, en el caso de las palmeras, esto no funciona así. En el año 95, Weigner y Lies hicieron un estudio sobre cómo reaccionan las palmeras ante una perforación. Hicieron perforaciones en la parte inferior de la palmera y luego también en la superior, en la zona del lápice. Y eran unas perforaciones de 4 milímetros de diámetro y unos 40 de profundidad. Y entonces lo que vieron es que se producía una necrosis de los tejidos y una desecación de la zona más próxima a esa perforación. Y también observaron, con el paso del tiempo, que se incrementaba esa necrosis y que se iban acumulando fenoles y geles derivados de la pectina en un área aproximadamente de 1 a 2 centímetros en torno a esa herida. Por lo tanto, las palmeras no generan una compartimentación de esa herida, sino que hacen una especie de sellado. Un necrosamiento, una acumulación de compuestos fenólicos, geles, acumulan geles en los vasos y también acumulan sílice que captan del suelo. Y lo cual le da cierta rigidez a esas zonas y les confiran una mayor resistencia. Sí que se vio que producían la barrera 1 del CODIT, es decir, la estilosis, pero en la parte superior de la palmera. Sin embargo, lógicamente, las palmeras no generan ni barrera 2, ni 3, ni 4. Algunos aspectos morfofisiológicos relevantes que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues eso, lo que hemos dicho. Un único meristema apical. Por lo tanto, una palmera tiene una vulnerabilidad muy alta en el caso de que ese meristema, único punto de crecimiento, tenga un ataque de un insecto, como es el caso de rincoforus ferruginius. Y también deberemos ser cuidadosos cuando hagamos una cirugía que veremos posteriormente con ese meristema, porque es lo único que tenemos para poder recuperar una palmera. Las palmeras tienen un sistema vascular por haces conductores que tendremos que tener presente cuando hagamos endoterapia, que generan un sellado de heridas, pero no tienen compartimentación. Por lo tanto, también, en el caso de realizar perforaciones por endoterapia, lo tenemos que tener presente y ser cuidadosos. Con respecto a esa edad ontogénica de las palmas, esa evolución de las palmas más jóvenes hasta las más maduras, pues las reservas nutricionales y la recuperación estarán en función de la edad de esas palmas. También, lógicamente, tenemos que tener presente la intensidad de poda. Podar hasta un punto, ¿vale? Y, especialmente, cuando tenemos necesidad de que esa palmera se recupere por una agresión. Por otro lado, las palmeras emiten cairomonas, que son unas sustancias que solo, bueno, es un alelo químico, que solamente favorece al receptor, en este caso al insecto, y no al emisor, que es la palmera. Entonces, actúan como un efecto llamada picudo. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta a la hora de realizar cortes de poda, así como su intensidad y la época. Bueno, el tercer punto del índice, que es la biología y el comportamiento de rincoforos ferrugineos. Un repaso, un poco rápido. Vamos a ver. La hembra, bueno, realiza la apuesta, son unos huevos de color blanquecino, en una cantidad aproximada de 300 huevos cada vez que realiza la apuesta. Esa apuesta la puede realizar fraccionada en diferentes zonas de la palmera o en palmeras que se encuentran próximas y la pone en tejidos blandos, tejidos blandos y en heridas, realizando unas pequeñas perforaciones con el pico. No lo realiza en madera muerta, va sobre todo a zonas blandas, que especialmente son la base de los peciolos de las palmas. De aquí, de estos huevos, salen las larvas. Las larvas al principio tienen un tamaño como de unos 3 milímetros, pero llegan a alcanzar 4, 4 centímetros y medio. Es una larva grande. Pasa por 9 estadios, son ápodas y con unas mandíbulas muy potentes. Comen tejidos jóvenes. Y no es un insecto xilófago, o sea, no tiene capacidad de digerir la madera. Lo que hace es triturar las fibras de la palmera y extraer los jugos, que es de lo que realmente se alimenta. Realiza galerías, galerías en zigzag, pudiendo llegar a alcanzar hasta un metro de longitud y pasa habitualmente por 9 estadios larvarios, aunque se han encontrado más. Una vez alcanzado la L9, la larva con tejidos fibrosos de la propia palmera realiza una cámara de pupación, donde se va a transformar en adulto y estas cámaras de pupación las sitúa en zonas más externas, no en las partes internas, no en la base de los peciolos, sino un poquito, o sea, tiene como un efecto un poco centrífugo hacia afuera, porque es material vegetal que tiene más fibras, que necesita esa fibra para realizar la cámara de pupación. Y ahí realiza su metamorfosis y del cual obtendremos el adulto. El adulto que es un insecto, es un coleóptero, es un curculiónido de color rojo, ferruginoso, que es lo que le da su nombre, con unas manchas en el tórax y con unas rayas negras en los elitros muy características. La alimentación del adulto pues es, bueno, succiona jugos de savia, hace picaduras y succiona jugos de savia. Por lo tanto, es un insecto holometábolos, un insecto con una metamorfosis completa que pasa por los estadios de huevo, de larva, de pupa y de adulto. Tiene un dimorfismo sexual entre machos y hembras. En el caso del adulto, el adulto, perdón, el macho tiene un cepillo de pelos en el pico, muy característico, y también tiene diferencias en la parte dorsal, o sea, la parte de aquí. El ciclo biológico, la duración de cada uno de sus estadios, pues si partimos del adulto, aproximadamente puede durar 45-90 días. Una vez ha realizado la apuesta, el desarrollo del huevo se sitúa entre dos y cuatro días y realiza una apuesta de 300 huevos, aproximadamente, como ya hemos dicho. Las larvas, que pasan por nueve estadios, tienen una duración aproximada de uno a tres meses. Y una vez alcanzado esa L9, la pupa, para el desarrollo completo, pues invierte unos 15 o 30 días, aproximadamente. Por lo tanto, el ciclo completo se situaría entre tres y cuatro meses. Estos... Esos... Esa duración de cada uno de esos estadios es orientativa y está muy influenciada por la temperatura. Hay estudios, sobre todo de Marimar Martín y de Tomás Cabello, referente a la duración de cada uno de los estadios en función de las temperaturas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la larva, entre los 15 y los 35 grados, estudiamos de 15 a 35, bueno, pues con 15 grados, la duración sería de 457 días, mientras que esa duración se acorta hasta los 72 días en el caso de que tengamos unas temperaturas elevadas. La pupa le ocurre lo mismo, 46 días con 20 grados, 14 días con 35. El metabolismo se acelera. Con respecto a la longevidad del adulto, lo mismo, el macho dura más que la hembra, tiene un ciclo más largo y pasaríamos, por ejemplo, en el caso de la hembra, de 200 días con 20 grados a 75 días a 35 grados. La fecundidad y la fertilidad también se ven afectadas por la temperatura. El número de huevos que pone cada hembra sería de 362 huevos a 25 grados y cae hasta los 70 huevos por hembra en el caso de que tengamos 35 grados. Y lo mismo con la fertilidad, es decir, el número de larvas por hembra pasa de 282 a 30. Los umbrales máximos y mínimos en los que vive este insecto. En el caso del huevo, diferentes autores, procedencias de estos datos, en la temperatura letal inferior, 10 grados y la superior, 40 grados. Sería ese umbral de supervivencia del huevo, entre 10 y los 40 grados y necesita de 14 grados aproximadamente como umbral mínimo de desarrollo. En el caso de la larva, pues algo similar, 5 grados como temperatura letal inferior, 40 grados como temperatura letal superior y muy parecido, 15 grados como umbral mínimo de desarrollo. La pupa aguanta más, está más protegida, temperatura letal inferior, 0 grados, temperatura máxima de desarrollo, 45 grados. Y el adulto, la temperatura que requiere para la oviposición son 15 grados, que es también similar a la temperatura que siempre se comenta como temperatura necesaria para realizar, para que comiencen los vuelos del adulto. Día pausa. Este insecto presenta día pausa. En un estudio de Solano Rojas y el equipo de Tomás Cabello, digo bien, de ahora, de marzo del año 2021, bueno, pues han realizado un estudio de la evolución de los estadios ante las temperaturas frías del invierno. Han visto cómo se comportan en esas puestas de otoño, final de verano-otoño, ante el invierno y también el efecto del tratamiento de control sobre las poblaciones. Y bueno, ya han visto esto, o sea, en el eje horizontal presentamos los días, en el vertical el número de larvas. Pusieron, creo que son 70 huevos a evolucionar y vieron que había un número máximo de presencia de larvas a los 40 días tras el inicio del experimento. Pero había otro pico a los 170 días. O sea, aquí hay una diferencia de 170 días entre una generación y otra posible generación. Y podían tener una duración máxima de hasta 370 días. A partir de este momento ya no había larvas. Ocurría lo mismo con las pupas. Lógicamente, desfasado en el tiempo, unos 80 o 90 días, ¿vale? había una generación y 160 días más tarde había una segunda generación. Y los adultos lo mismo, con un mayor desfase. Una primera generación en torno a 150 días y otra segunda generación 160 días más tarde. Dado que estamos hablando de una de una de la puesta de final de verano-otoño, bueno, pues el final del desarrollo estaríamos hablando de una emergencia en primavera y una segunda emergencia de adultos en el otoño. Con respecto a los tratamientos de control, la gráfica superior que se correspondería con esta es el control, es sin tratamiento, ¿vale? Pero cuando realizan un tratamiento de control, lógicamente, las poblaciones bajan y prácticamente esta segunda generación pues ya prácticamente no aparece, es asintótica. Es decir, una parte de las larvas se desarrolla normalmente pero otra puede alargar su desarrollo hasta los 370 días ante las bajas temperaturas. Entonces, estaríamos hablando de una generación de adultos en primavera y otra retrasada al otoño. Lo que nos estaría hablando de un mecanismo más de supervivencia de este insecto. Bueno, esto veremos un poquito más tarde el tema de ultrasonidos podía tener un efecto en la detección con ultrasonidos dado que al tener esta diapausa la actividad del insecto es muy baja. Entonces, podríamos tener falsos negativos. Bueno, aquí representamos la temperatura media del año en la península ibérica y Denbily y Jacas hacen una aproximación al número de generaciones en función de las temperaturas medias del año. Las zonas en rojo fundamentalmente con temperatura superior a 19 grados podrían tener dos generaciones al año cuando la temperatura media del año se sitúa entre 15 y 19 podríamos tener una o dos generaciones que son zonas amarillas ¿vale? Bueno, pues todas estas que estamos viendo por aquí depresión del Ebro bueno, costa Cantábrica parte de parte del norte de Galicia perdón, de Portugal ¿vale? Y cuando tenemos una temperatura inferior a 15 grados pues sería una generación tendría menos de una generación al año. Esto podría tener cierta relación también con la facilidad o cómo se ha ido expandiendo Epicudo en España ¿vale? Si bien su origen es importado ¿vale? Apareciendo en Andalucía se ha ido extendiendo sobre todo por estas zonas más cálidas ¿no? Favorecido por su propia biología ¿no? 2004 aparecen prácticamente en Andalucía en la Comunidad Valenciana en 2005 en Murcia y en Canarias en 2006 en 2006 perdón Cataluña en el 2007 aparece en Baleares 2008 en Ceuta 2010 aparece en en Zaragoza 2013 Ávila 2014 Pontevedra y a partir de ahí pues aparece también en Asturias bueno en toda Extremadura Toledo en fin en Castilla parte de Castilla de Castilla la Mancha creamos siempre un poco sobre estas sobre estas zonas más cálidas por lo tanto si vemos el calendario de presencia de este insecto a lo largo del año nos vamos a encontrar presencia de presencia de huevos prácticamente en todo en todo el año lo mismo de larvas pupas y de adultos en el caso de los adultos con una época preferente de vuelo en primavera aunque va desde marzo hasta noviembre esa zona esa 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 parte más cálida del año con temperaturas superiores a 15 grados pero se concentra entre abril y junio y entre septiembre y noviembre tenemos una época bastante importante de vuelo situada en esta zona septiembre octubre ¿cómo es el vuelo de estos adultos? bueno pues la palmera emite una señal una cairomona y el adulto se encuentra atraído por esa señal realiza vuelos cortos habitualmente son vuelos bastante torpes y cortos de unos 100 metros aunque puede realizar vuelos más largos hasta un máximo de 11 kilómetros el adulto alcanza o sea decir llega a la palmera o bien a través del suelo y luego posteriormente trepa por el estipe o bien alcanza directamente la corona hace realiza la puesta y pasa largos periodos de refugio o de reposo especialmente cuando las infestaciones son bajas y hay alimento suficiente como para mantenerse ¿vale? y especialmente en invierno que no realiza vuelos cuando llega la época de primavera todo el periodo entre primavera y otoño reinicia a través esos vuelos especialmente en contra de los vientos dominantes vuelve a recibir esas señales de cairomonas ¿vale? y una vez alcanzado la palmera son los machos son los primeros en llegar emiten feromonas de agregación para atraer a las hembras ¿vale? esta situación de cairomona y de feromona de agregación se puede retroalimentar para poder realizar ataques masivos por lo tanto estamos hablando de una plaga con alta capacidad de supervivencia en zonas tropicales es una especie polivoltina es decir posee varias generaciones al año aunque en nuestro país algunas generaciones pueden comportarse como univoltinas presenta generaciones solapadas no sincronizadas en una misma palmera o sea van llegando van haciendo puestas y van evolucionando de una forma no sincrónica presenta estadios supernumerarios con puestas muy numerosas llegando a alcanzar altos niveles de infestación de 500 mil larvas por por ejemplar incluso hasta 1500 y 2000 se han llegado a contar posee una capacidad de supervivencia a bajas temperaturas biológicamente es así incluso en bajos niveles de infestación y además posee una capacidad de supervivencia a bajas temperaturas también pero en altos niveles de infestación al alcanzarse temperaturas superiores a 30 grados por fermentación de restos de los propios serrines que van generando fermentan y se incrementa la temperatura incluso en los meses de invierno con lo cual su actividad podría incluso prolongarse durante el invierno bueno detección del ataque y daños provocados vamos a ver el adulto realiza las puestas en los tejidos blandos de la base de las palmas jóvenes ¿vale? es donde va a tener preferencia por ponerlo por hacer la puesta en esta parte o vienen cortes del estípite esperamos siempre en esta parte superior o en hijuelos en el caso de por ejemplo de palmera datilera la larva se alimenta de tejido vivo descartando material fibroso en en un en un inicio ¿no? ya hemos visto que no son no son insectos silófago ¿vale? y no viven en tejidos muertos por lo tanto se van a desarrollar principalmente en esta zona ¿vale? cuando llega a su último estadio y necesita realizar una una cámara de pupación emigra parcialmente hacia el exterior un poquito hacia el exterior buscando zonas más fibrosas de la palma ¿vale? y la última zona que ataca es el meristemo que es la parte lógicamente más comprometida ¿vale? en un corte longitudinal podemos ver de una palmera que había sido bastante bastante atacada esta acumulación de serrines ¿vale? en esta parte perimetral ¿vale? a la zona del meristemo o sea nos encontramos siempre aquí en esta zona de bases de hojas aquí incluso hasta las hojas más primordiales todavía las tenía relativamente intactas ¿vale? es la zona preferente ¿vale? esas zonas y un meristemo casi casi todavía sin tocar bueno ¿cuáles son los daños que podemos ver visualmente? bueno pues malformaciones en la corona ¿vale? en los foliolos que aparecen comidos en forma de punta de flecha o o bien con tijeretazos esto sería una punta de flecha una punta de flecha un tijeretazo ¿vale? la uno u otro caso dependerá de si la larva cuando porque lógicamente estos son síntomas que estamos viendo cuando la la palma se expande ¿vale? no son daños que provocan esta parte sino que los ha provocado aquí cuando todavía eran unas hojas que se estaban desarrollando entonces la larva realiza galerías ataca esas esas hojas primordiales y si atraviesa el raquis que se está formando bueno pues entonces nos vamos a encontrar con una palma cuando se desarrolle en forma de flecha si la atraviesa parcialmente y no llega al raquis veremos tijeretazos ¿vale? más cosas que podemos ver pues vamos a ver palmas caídas y perforadas ¿vale? con señales evidentes de desgarro a nivel de la inserción ¿vale? en el estípite restos de fibras cámaras de pupación vamos a ver también en las hojas más jóvenes pues un un atabacamiento una desecación ¿vale? son todas estas hojas que están por aquí medio colgando ¿vale? podemos ver ese penacho central pues amarillento débil sin vigor y vamos a ver una simetría en estados un poco más avanzados la corona de la palma de la canaria por ejemplo es una es esférica completamente cuando cuando está intacta perfecta con un montón de palmas y cuando empieza a atacarle picudo vamos a ver huecos en la corona huecos por aquí huecos por allá ¿vale? e incluso vamos a ver un basculamiento un desplome del eje ¿vale? el eje de esta palmera estaría aquí ya no está en vertical sino que está ligeramente inclinado ligeramente desplomado vamos a ver un aplomado ¿vale? lógicamente porque nos falta ese penacho principal vamos a ver como que la palmera se ha aplanado por la parte superior y en el estado ya muy avanzados pues el desplome final de la palmera en este caso ya vamos a ver o sea o oír o sea perdón a oler incluso unos olores desagradables ¿no? por la propia fermentación de la palmera que son perceptibles desde el nivel del suelo estos daños no tenemos que confundirlos con los daños por roedores ¿vale? que en este caso por ejemplo bueno las ratas construyen nidos en el interior de la corona ¿vale? lo utilizan como 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 refugio y como y como zona de anidamiento y entonces los daños de de picudo pues son estos de aquí que podemos ver estos tijeretazos sin embargo estamos viendo en esta palmera otros daños ¿vale? en los cuales ya no son tijeretazos ni puntas de flecha le faltan completamente los foliolos y está el raquis pelado ¿vale? sería por ejemplo este y sería este de aquí ¿vale? esos son daños por rata una clasificación un un nivel de daños ¿no? a veces estos 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 niveles no son tan claros y están son intermedios y unos pasan a otros ¿no? pero bueno cuando encontremos exudados perforaciones presencia de fibras hojas secas de la de la de lápice principal incluso ese aplanamiento aunque eso habría que verlo ya con más detenimiento y ver si ya no es un grado medio ¿vale? palmas masticadas y galerías de pocos centímetros estaremos hablando de daños todavía vamos a considerarlos como leves ¿vale? cuando la penetración de esas galerías es inferior a 15 25 centímetros o los tejidos afectados solamente o son inferiores al 30% hablaremos de un grado de afección medio ¿vale? son galerías de varios centímetros que se extienden lateralmente ¿vale? esto es difícil de valorar si no es realizando una pues una ventana de inspección o sea retirando palmas y viendo realmente lo que estamos o sea qué tejidos están afectados ¿vale? en este en estos casos pues veremos empezaremos a ver eso una asimetría en la copa huecos incluso un ligero inclinación inclinación del eje principal ¿no? o sea bueno en caso el último nivel de daño sería el severo en estos casos el daño herce de ya el radio del estípite habrá alcanzado el ápice seguro y afecta más del 30% de los tejidos ¿vale? se produce el desplome de la palmera este diagnóstico bueno en esta en esta alineación de palmeras que podemos ver los diferentes grados de ataque ¿vale? tenemos que realizar un análisis detallado de los síntomas porque no todo es tan fácil como leve medio o severo bueno los severos son fáciles ¿vale? pero el resto pues bueno hay que hacer una valoración y una valoración un análisis detallado de los síntomas ¿no? tenemos que conocer también la historia de su evolución ¿vale? ver qué es qué es lo que ha pasado ahí desde hace cuánto presentan cada uno de los daños ¿vale? e incluso realizar un conocimiento de la historia de tratamientos si estas palmeras están tratadas no están tratadas porque están así ¿vale? así a bode pronto ¿qué podríamos ver en esta alineación? bueno pues podríamos ver una palmera sin síntomas una palmera con grado de afección leve si bien habría que verlo con un poco de calma ¿vale? estamos viendo aquí un aplanado pero habría que ver si realmente ya no hay si hay tejidos ya por aquí ya muy afectados habría que verlo con un poquito pero bueno en principio sería una palmera con un grado de ataque leve esta de aquí del final que podríamos considerar como un grado de medio yo si no se ve un aplanamiento pero yo para mí me resulta muy característico que el eje ya empieza a ocular por lo tanto ya el nivel de afección puede ser importante ¿vale? y lógicamente estas son muy evidentes ¿no? son en un nivel de daño severo vamos a ver estoy viendo el tiempo bueno vamos a ver hicimos una disección de una palmera que presentaba un basculamiento ¿vale? el eje vertical y ya esta palmera tenía aquí un basculamiento hacia la derecha ¿no? tenía aquí una zona bastante afectada el meristemo se situaría en esta parte ¿vale? y realizamos tres cortes un primer corte ahí un segundo corte por aquí y un tercer corte por debajo del meristemo lo que vimos fue esto en la zona entre el primer corte y el segundo corte y aquí ya veíamos galerías ¿vale? una zona atacada ¿vale? el área comprendida entre el corte 2 y el corte 3 ¿vale? que sería esta de aquí vimos ahí situaríamos el meristemo ¿vale? estaría en esta parte las hojas primordiales que estaban aquí ¿vale? corte 2 y corte 3 y vimos una acumulación de serrines aquí y una acumulación de serrines mucho más importante en esta parte ¿vale? donde ya las galerías estaban ya muy próximas o prácticamente ya afectando al meristemo ¿cómo afectaban o cómo se correspondían estas galerías y estas afecciones de ataque un poco en el aspecto general de la palmera? bueno pues vamos a ver este primer ataque se podría corresponder con un aclaramiento en la copa aquí en esta parte central que vemos ya un poquito la luz aquí faltaría ya algunas palmas habían perdido las palmas principales se correspondería con este ataque que hay aquí esta segunda zona de ataque se correspondería con este aclaramiento en la copa ¿vale? y un tercer y una tercera zona aclarada de la copa ¿vale? que sería esquí que ya faltaba un número importante de palmas que se correspondería con este ataque de aquí el ataque más importante por eso esta palma había basculado hacia la derecha ¿vale? porque aquí ya se estaban perdiendo un poco la resistencia de la propia palmera y el meristemo que si bien parecía que estaba intacto pero sí que se empezaba aquí a haberse atacado detección acústica hasta ahora hemos visto los métodos visuales la detección acústica de este insecto permite la detección de presencia de picudo así como la evaluación de la eficacia de los métodos de control ¿vale? ¿en qué está basado este método? bueno pues las labas de picudo producen sonidos con un patrón temporal y espectral característico tanto en su actividad alimenticia como en los chillidos que emiten ¿vale? sería este patrón que estamos viendo en la parte superior de la gráfica ¿vale? el equipo está conformado por un módulo sensor un amplificador y una grabadora digital de audio ¿vale? la lectura se realiza en la base de las palmas se introduce un tornillito y ese tornillo es el que luego podemos testear posteriormente nos va a servir como punto de testeo posteriormente hay que realizar un tratamiento posterior de la señal registrada para discriminar el ruido ambiental ¿vale? porque la grabadora lo graba todo ¿vale? todo tipo de sonidos sobre todo de medios urbanos claxons sirenas otros animales insectos martillos percutores en fin pero luego un programita pues discriminaría ¿vale? el patrón de la alimentación del insecto con respecto a otros ruidos ambientales ¿vale? como hemos dicho antes en estado de diapausa podría dar falsos negativos otros métodos no visuales de detección precoz de épicudos son los sensores sísmicos ¿vale? permiten la detección precoz y la valoración de la eficacia de los tratamientos ¿vale? se instalan ¿vale? a un metro de la yema o a un metro del suelo ¿bien? en primer lugar el sensor detecta y memoriza las vibraciones que generan las mordeduras de la larva ¿vale? detectado el patrón de mordedura envía un aviso a una aplicación ¿vale? este sensor está dotado de tecnología bluetooth mesh ¿vale? que permite realizar luego posteriormente una red mallada es decir si tenemos una población de palmeras con sensores sísmicos esta tecnología bluetooth permite conectarse entre todas ellas entre todos los sensores y realizar una red por lo tanto eso nos puede permitir acercándonos a una de las palmeras estar visualizando el resto del conjunto de palmeras ¿vale? esta tecnología funciona sin más en el caso de que los sensores estén situados a menos de 30 metros esta tecnología de bluetooth en el caso de que estén situadas a más de 30 metros hay que poner un repetidor ¿vale? se puede instalar un router gateway con comunicación 3G y bueno y estar lanzando a la nube pues los datos ¿vale? el último el último punto métodos de control vamos a ver en primer lugar existen algunas dificultades en el control de picudo ¿vale? algunas dificultades básicas ¿no? que ya hemos estado viendo hasta ahora está por todos los sitios ¿vale? y en apenas 30 años se encuentra presente en la mayor parte de la cuenca mediterránea es un coleóptero que vuela de unas palmeras a otras y no entiende si son de titularidad pública o si son privadas ¿vale? realiza varios vuelos al año y nos encontramos con formas móviles durante todo el año la detección temprana del picudo es compleja ya que las larvas que es la etapa más dañina viven en el interior de la palmera son endofíticas y por tanto la implementación de estrategias de control a veces resultan tardías además tenemos limitaciones en el uso de productos fitosanitarios para su control en afecciones sobre todo en el caso de afecciones graves y especialmente por supuesto en el ámbito urbano ¿vale? el Real Decreto 1311 barra 2012 la lucha tiene que estar basada en los fundamentos de la lucha integrada ¿vale? en primer lugar tendremos un seguimiento de la presencia del insecto una inspección periódica de las palmeras para detectar infestaciones ¿vale? posteriormente debemos instalar una red de trampeo para captura masiva de adultos utilizando trampas de feromonas con cebo alimentario en tercer lugar realizaremos tratamientos preventivos en áreas con presencia de picudo y aquí los tratamientos biológicos versus químicos posteriormente conforme bueno otro de los puntos ¿vale? tratamientos químicos curativos en palmeras afectadas y un saneamiento mecánico si lo requieren iremos incrementando el grado de intervención ¿no? como último paso o como última alternativa será la erradicación de las palmeras severamente infestadas ¿vale? como hemos visto un amplio periodo de actuación ¿vale? durante todo el año tenemos todo tipo de formas y los vuelos ¿vale? sobre todo primavera y otoño esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de realizar tratamientos ¿no? los métodos los podemos clasificar en cuatro grandes grupos los biotécnicos y físicos entre los cuales se encuentra el trampeo y el uso de microondas luego biológicos en el que podemos realizar ducha de nematodos y aplicación de hongos en tomopatógenos ¿vale? los químicos con dos técnicas de aplicación mediante ducha química o mediante endoterapia y los culturales ¿no? cirugía sanitaria y podas preventivas el trampeo ¿vale? el picuduro localiza la palmera a partir de señales volátiles cairomonas y usa feromonas de agregación emitidas por los machos para coordinar un ataque masivo ¿vale? en eso se basa el trampeo la herramienta de monitoreo es una herramienta de monitoreo y permite conocer la presencia y la persistencia de la plaga además puede ser también una herramienta de captura masiva para disminuir las poblaciones de adultos no está considerada como una solución a la plaga de forma individual pero sí resulta muy eficaz conjuntamente con otros métodos hay que tener cuidado porque más del 30% de los adultos no acceden a la trampa por lo que debe tener ese cuidado con la ubicación de las propias palmas bueno rápidamente aquí en uno de los estudios se ve que dos terceras partes de los adultos capturados son hembras y además son hembras fecundadas tipos de trampas pues hay muchas de muchos colores de muchos tamaños de muchas formas en fin tiene una capacidad aproximada de 10-15 litros ¿vale? con una serie de aperturas que pueden ser laterales o superiores esas aperturas tienen un tamaño aproximadamente de 3 por 7 se sitúan semi enterradas en el suelo y en una zona parcialmente sombreada ¿vale? la ubicación han de estar a unos 50 metros de las palmeras ¿vale? y la densidad de trampas se sitúa entre una o dos trampas por hectárea en el caso de que no tengamos sospecha de que hay picudo simplemente podemos hacer un monitoreo hasta 4 o 6 trampas por hectárea ¿vale? serían más o menos esos 50 metros entre trampas la preparación de la trampa por un lado tenemos que en la parte superior se sitúa la feromona y la cairomona ¿vale? que la cairomona es un acetato de etilo y en el fondo esto por supuesto se tiene que renovar tiene una duración de 3 meses ¿vale? en el fondo de la trampa se sitúa cebo alimenticio ¿vale? que puede ser dátiles pezolos de caña de azúcar trozos de palmera en fin y se debe renovar cada 7-14 días ¿vale? una cantidad aproximadamente de 100-200 gramos y se termina aplicando unos 2-4 litros de agua ¿vale? para que esto no se desegue para que esto fermente y para que los picudos cuando lleguen no escapen ¿vale? ambos ambas cosas tienen un efecto sinérgico de llamada ¿vale? la feromona la cairomona y el cebo alimenticio microondas vamos un poquito justo de tiempo bueno los microondas son unos son unos emisores lógicamente de microondas sí, perdón sí que vamos bien de tiempo tranquilo que vamos bien ¿vamos bien? vamos perfectamente bien sí quedan quedan 45 minutos ah quedan 45 minutos claro quedan 45 minutos vale perfecto no estaba controlando yo aquí el tiempo entonces vamos bien vale perfecto entonces iremos un poquito más descansados bueno vamos a ver los microondas bueno son ondas electromagnéticas ¿vale? de ultra alta frecuencia que penetran los tejidos ¿vale? tanto de la lógicamente tanto de tanto de la palmera como de los insectos ¿vale? y lo que hacen es elevar la temperatura como consecuencia de la fricción de las partículas de agua ¿vale? estos microondas bueno aquí podríamos ver un esquema ¿vale? de este de este anillo ¿vale? con una serie de cajas emisoras de microondas que rodean la palmera ¿vale? y emiten esas ondas en dirección radial ¿vale? este anillo bueno pues se porta sobre sobre un sobre un camión un camión con un brazo articulado hidráulico ¿vale? que puede ser hasta de 20 metros ¿vale? el tratamiento tiene una duración de 30 a 60 minutos y provoca la muerte del insecto por hipertermia ¿no? mueren achicharrados ¿vale? hay que tener cuidado ¿vale? bueno en primer lugar actúa sobre todos los estadios del insecto incluidas las pupas ¿vale? realiza una esterilización de la superficie exterior también de la palmera lo que podría reducir futuros ataques fúngicos incluso el fabricante comenta que esa desecación de la parte de la parte más externa como consecuencia de ese calor también podría tener un efecto sobre la reducción de la emisión de cairomonas ¿vale? pero tenemos que tener cuidado porque un exceso de tiempo de tratamiento puede generar daños en las células de la palmera dado que afecta tanto a los tejidos como a los insectos ¿vale? los métodos biológicos dentro de los métodos biológicos tenemos dos grandes grupos los nematodos y los hongos entomopatógenos ¿vale? nematodos bueno hay que tener en cuenta que el hábitat natural de un nematodo es el medio dáfico ¿vale? por lo tanto se mueven a través de películas de agua el nematodo forma un complejo nematodobacteria de los géneros estas bacterias son de los géneros senorabdus y fotorabdus ¿vale? que son estas bacterias las que realmente van a matar al insecto ¿vale? a picudo los nematodos son organismos microscópicos que parasitan las larvas ¿vale? actúan sobre las larvas del picudo ¿vale? la actividad del nematodo se ve afectada por la temperatura del medio la cual debe estar entre 12-14 grados aproximadamente y 26 por debajo de esa temperatura por debajo de 12-14 grados este inernema que es el grupo el género principal de nematodos puede estar activo o sea este inernema puede estar activo pero la bacteria podría no funcionar ¿vale? el ciclo del nematodo ¿vale? la fase infectiva es el estadio juvenil L3 estadio juvenil del nematodo ¿vale? el nematodo penetra dentro del insecto ¿vale? a partir de aperturas naturales a través de la boca el ano o de o de los espiráculos respiratorios ¿no? aperturas naturales que tiene el insecto posteriormente se produce la infección ¿vale? una vez está el nematodo dentro las bacterias que portan que se encuentran dentro del nematodo ¿vale? liberan enzimas y antibióticos y producen la muerte del nematodo por una infección generalizada por septicemia ¿vale? esto ¿vale? esto se produce en 12-14 en 12 en 1 o 2 días aproximadamente ¿no? la muerte del insecto se produce en 1 o 2 días después de la infección ¿vale? aunque el insecto aunque el insecto la larva de picudo muera se produce una reproducción de los nematodos ¿vale? y alcanza 2-3 generaciones en el interior del cadáver ¿vale? hasta que hasta que bueno pues hasta que acaba con todos los con todos sus tejidos ¿no? una vez se acaba su alimento se produce la migración a otro hospedador salen del insecto que ya está muerto ¿vale? y siempre en la fase L3 ¿vale? y se produciría un nuevo ciclo ¿vale? ¿cómo se aplican los nematodos? bueno los nematodos son aplicados por ducha en el cogollo de la palmera ¿vale? que son las zonas más susceptibles ¿vale? a la agoposición de las hembras como hemos visto antes ¿vale? las puestas van a estar en esta zona la parte basal de las palmas fundamentalmente y el nematodo mediante un medio acuoso ¿vale? mediante una dilución en agua es aplicada con mediante ducha ¿vale? para lo cual vamos a necesitar se puede aplicar también con pistola ¿vale? o por inundación ¿vale? pero lo más normal es aplicarlo mediante una pértiga telescópica ligera de fibra de carbono conectada a un equipo de presión en esa aplicación antes de realizar la aplicación se recomienda realizar una dilución previa en 5 o 10 litros de agua ¿vale? del producto comercial ¿vale? para facilitar esa dilución ¿no? para que estén bien disueltos o sea es una prelución ¿no? antes de incorporarlo al tanque de aplicación ¿vale? con respecto al equipo de presión hay que tener cuidado en dos cosas por un lado o en tres por un lado hay que retirar filtros en el caso de que la luz de la malla del filtro sea inferior a un milímetro ¿vale? porque podrían quedarse atascados en los propios filtros entonces o son filtros de mayor luz o se quitan ¿vale? y la presión habitual es de unos 10 de unas 10 atmósferas máximo como máximo 20 atmósferas ¿vale? nos pasa lo mismo con el orificio de salida o bien de la pistola bueno en el caso de pértiga como tiene un volumen de caldo es muy grande lo que aplica bueno no vamos a tener problema pero si fuera con pistola la boquilla tiene que ser siempre superior a un milímetro de diámetro ¿vale? por lo mismo porque podríamos tener se nos podían quedar obturados en la propia boquilla ¿vale? lo que hemos visto antes temperaturas de aplicación 12 14 grados mínimas y hasta 26 es lo ideal ¿vale? como en todas las duchas igual que cuando hacemos una aplicación en ducha química se inunda toda la masa de inserción de las palmas ¿vale? para que el caldo pues alcance bien toda la base de los peciolos y pueda penetrar incluso en las posibles galerías que ya se hayan generado géneros de nematodos hay como dos grandes géneros este inernema y heteroraptidis este inernema las especies carpocapsae feltiae y crausei y heteroraptitis bacteriófora y meguidis en cualquier caso tenemos tenemos que consultar los productos que están autorizados a pesar de ser un nematodo y a pesar de ser un producto biológico deben estar registrados en el registro del mapa no en el de fitosanitarios pero si en el de determinados medios de defensa fitosanitaria ¿vale? si hacemos esa consulta veremos que este inernema carpocapsae es un organismo de control autorizado ¿vale? tanto para control de trincoforus como de paisandisia ¿vale? pero es este este inernema carpocapsae ¿vale? el producto suele venir en unas cajas ¿vale? termoselladas semi deshidratadas ¿vale? y comercializado en polvo o en una vermiculita muy fina ¿vale? que permita luego su mezcla con el agua ¿vale? se debe conservar entre 4 y 8 grados ¿vale? siempre se debe mantener la cadena de frío ¿vale? y bueno hasta el momento de su aplicación ¿vale? y se puede mezclar con quitosano ¿vale? la mezcla con esta con esta sustancia que es un derivado de la pectina de la quitina perdón mejora la protección frente a las condiciones extremas ¿vale? los nematodos en los meses de verano pues bueno pueden pueden estar pueden estresarse ¿no? entonces el quitosano mejoraría esas condiciones ¿vale? evitando la desecación es un protector ¿vale? y evitar la desecación y las altas temperaturas en ningún caso el caldo con nematodos lo mezclaremos con insecticidas para su aplicación conjunta de hecho deberemos lo vamos a ver aquí ahora en el momento de aplicación deberemos mantener un periodo de seguridad con respecto a los tratamientos químicos ¿vale? de 15 días aproximadamente 15-20 días cuando en qué momento debemos aplicar o el fabricante recomienda la aplicación de nematodos pues en el periodo que va desde octubre hasta mayo ¿vale? y se pueden realizar repeticiones cada 45 días ¿vale? épocas buenas pues sería principios de octubre mediados de noviembre y bueno principios de enero o sea inicios de enero mediados de febrero inicios de abril mediados de mayo aproximadamente ¿vale? la dosis a aplicar es de un millón de nematodos por litro de caldo ¿vale? orientativamente en el caso de palmera datilera el volumen de caldo a aplicar por palmera se situaría entre 5-15 litros en función de su desarrollo ¿vale? 5-15 litros estaríamos hablando de 5-15 millones de nematodos por ejemplar y en el caso de canariensis 15-25 litros por palmera es decir 15-25 millones de nematodos por palmera esto es orientativo dependerá del desarrollo de la palmera de lo más o menos limpia que tenga la corona restos en fin porque estos estas estas cifras orientativas se pueden incrementar veamos la dosis es de 15-25 millones de nematodos por litro con tratamientos químicos lo que comentábamos antes se verá guardar un periodo de seguridad de aproximadamente 15 días 15-20 días antes y después de un tratamiento químico el segundo método de control biológico serían los hongos entomopatógenos beuberia basiana beuberia basiana es un hongo habitante también natural del suelo es un parásito obligado y que actúa o que tiene o que puede afectar a varias especies de insectos es entomopatógeno de rincoforus en cualquiera de sus estadios ¿vale? en cualquiera de sus estadios tiene un ciclo de vida multitrófico y puede colonizar endofíticamente o sea puede entrar en los tejidos de la palmera ¿vale? en los tejidos de los peciolos de las palmeras existe además una transmisión pasiva mecánica de hongos entre individuos pueden transmitirse estos hongos se pueden transmitir de unos a otros por contacto se ha visto también que beuberia basiana puede producir compuestos orgánicos volátiles los COPS que repelen a las hembras de rincoforus y lógicamente la efectividad del control va a depender del contacto entre la plaga y el hongo ¿vale? el ciclo de beuberia las esporas de si empezamos bueno podemos empezar con la esporulación ¿vale? y entonces llegamos al primer paso o la primera fase en el cual las esporas ¿vale? estos conidios entran en contacto con la epicutícula del insecto ¿vale? una vez alcanzada esa epicutícula esos conidios esas esporas empiezan a germinar ¿vale? y atraviesan la procutícula y llegan a la hemolinfa del insecto ¿vale? allí se desarrollan ¿vale? y se alimentan de los tejidos del insecto segregando toxinas que producen la muerte del insecto en un periodo que oscila entre 2-15 días aproximadamente se produce la momificación del cadáver y estas blastosporas que están dentro de la hemolinfa del insecto vuelven a atravesar la epicutícula salen al exterior produciendo conidios ¿vale? por lo tanto la esporulación otra vez para poder infectar a nuevos a nuevos individuos ¿no? esa sería la fase infectiva ¿vale? productos eh productos comerciales lo mismo lo mismo que en el caso de cualquier igual que en el caso de NMA todos veíamos el consultamos o tenemos que consultar el registro de otros medios de defensa debería estar dentro del registro de productos fitosanitarios ¿vale? entonces vamos a encontrar dos 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 cepas esta de aquí ¿vale? y luego una cepa la cepa 147 está más diseñada para paisandisia en el registro nos aparece su su autorización para uso en palmáceas para el para el control de picudo rojo con un número de aplicaciones máximas al año de siete ¿vale? pudiendo realizar esos intervalos cada 21 días ¿vale? la aplicación autorizada es en forma de gránulos entre el raquis de las palmeras con un pulverizador de microgránulos ¿vale? y durante el periodo de vuelo del insecto el producto por tanto se encuentra formulado en microgránulos ¿vale? por lo tanto la aplicación puede realizarse mediante perchas telescópicas también de fibra de carbono ¿vale? y con una caja de dispersión en el extremo ¿vale? que puede ser oscilante por lo tanto situaremos esa pértiga en el interior de la corona y bueno y la giraremos para ir vertiendo poco a poco ese microgránulo ¿vale? y vaya alcanzando todo el raquis y la base de los de los especiolos ¿no? esa base o sea esta 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 caja de dispersión puede ser de una forma puede ser oscilante de una forma manual o puede tener una apertura accionada por aire comprimido a veces también se utilizan un compresor de aire y una pistola de pintar con un depósito donde poder verter el producto comercial y si no pues con los equipos de espolvoreo de microgránulos el momento de aplicación pues como marca el el registro la la época de vuelo de adultos vale marzo junio y luego sobre todo también entre septiembre octubre noviembre vale tres cuatro aplicaciones es lo habitual vale y el registro nos permite un número máximo de aplicaciones de siete como calcular la dosis de buberia basiana bueno pues hay una 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 formulita que nos dice que el diámetro del del estipe vale lo multiplicamos por dos y nos va a dar la cantidad de producto en gramos con un máximo de hasta trescientos gramos por palmera bueno el tercer grupo de métodos de control serían los químicos vale ya hemos dicho que hay dos formas fundamentales de aplicar esos fitosanitarios en una palmera que sería mediante ducha de la corona o bien inyectado al tronco mediante endoterapia estas duchas pueden ser o bien preventivas o curativas en el caso de que tengamos ataques el objetivo va a ser eliminar adultos refugiados en las bases de las palmas así como las larvas en los primeros estados de ataque y lógicamente vamos a estar condicionados en todo momento por el real decreto 1311 barra 2012 el cual se debe cumplir vale para el uso adecuado de productos fitosanitarios el modo de aplicación bueno pues al igual que cuando aplicábamos duchas con nematodos vale pues es lo mismo vale los tratamientos son aplicados por ducha en el cogollo de la palmera vale que es donde vamos a encontrar todas las puestas lo mismo que para nematodos pues necesitaremos una pérdiga telescópica y un equipo de presión podemos aplicarlo de otra manera pero vamos lo lógico sería aplicarlo de esta manera y igualmente tenemos que inundar toda la masa de inserción de las palmas para que el caldo alcance la base de los peciolos vale y pueda penetrar incluso en las galerías que ya se han formado parece parece no sé para muy evidente realizar una ducha pero hay que ser cuidadosos y realizarlas bien o sea en distintas orientaciones con respecto a la palmera vale y realizar varias pasadas por la misma zona para que el caldo se nos distribuya perfectamente bien por todas las inserciones de las palmas muy especialmente si la palmera tiene bastante cantidad de restos de restos de espádices de fructificaciones de palmas secas porque el producto tiene que entrar productos bueno pues en este momento si vamos al registro de productos fitosanitarios el producto que está autorizado para aplicar en ducha es el acetamiprid del 20% vale está autorizado en palmáceas para control de rincoforus a 1,2,7 50 gramos por cada 100 litros de agua la autorización es para un máximo de 4 aplicaciones por campaña en un intervalo de 2 meses vale aplicación directa a la balona lógicamente vale con un volumen de caldo de 20 litros por árbol está autorizado en palmera latilera pero no en aquellas solamente para uso ornamental no para aquellas que estén destinadas a consumo humano la época de aplicación pues en los periodos críticos de actividad del adulto vale abril junio septiembre noviembre fundamentalmente vale estas estas épocas dependerá lógicamente de si son tratamientos preventivos que serían estas épocas o si son curativos y por lo tanto aquí se va a ampliar se va a ampliar estos periodos vale la dosis como ya hemos visto 50 gramos por cada 100 litros de agua y lo mismo que en las duchas de nematodos volumen de caldo 5-15 litros por palmera para la actilífera y 15-20 que es lo que nos marca el registro en el caso de canariensis endoterapia segundo método químico vale de control de control de picudo en este caso la ventaja una de las ventajas que tiene este método es que aumenta la persistencia del tratamiento complementándose con duchas no como método exclusivo sino complementado con duchas químicas vale se realiza lógicamente la aplicación en el interior de la palmera mediante perforación y posteriormente inyección y se distribuye a través de los haces vasculares de la médula vale tiene un control de formas móviles presentes en galerías internas vale cosa que con otros con ducha por ejemplo resulta un poco vamos a vamos a alcanzar pues una porción de las formas móviles que se encuentran en galerías con ducha pero se nos van a escapar y con endoterapia podemos complementarlo bastante vale por lo tanto puede ser un método de control curativo vale tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos visto antes con respecto a las heridas en el caso de palmeras que no compartimentalizan como 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 los árboles vale entonces que producen un sellado vale y lo que hemos visto un eclosamiento una acumulación de compuestos y tal pero debemos de ser cuidadosos vale tanto en lógicamente ser cuidadosos tanto en la propia aplicación como en el número de aplicaciones que hagamos no podemos hacer endoterapia por rutina vale una ventaja que tiene también lógicamente es la mayor seguridad para el aplicador y para el medio ambiente y para los usuarios de si son zonas verdes o ¿cómo se aplica? bueno pues en primer lugar deberíamos y debemos realizar una desinfección de la broca sumergiendo en el alcohol con calor en fin métodos que nos permitan desinfectar la broca antes de pasar a la siguiente palmera vale por lo que hemos visto con respecto a a a a las heridas que podamos generar y la posible infección de esas heridas vale se realiza una perforación en el estipe habitualmente es una broca de madera de 6 milímetros de diámetro vale y la profundidad pues va a depender de la especie y del tamaño de ese de ese estipe ¿no? pero pero bueno puede estar en torno a 15 15 20 25 centímetros de profundidad al margen al margen de los restos de tabalas que podamos encontrar estamos hablando de médula vale se realiza la inyección vale en algún la altura va a ser variable que veremos ahora en función de los métodos y de los proveedores bueno lo lógico sería hacerlo en una zona en una zona funcional una zona del estipe que tenga que sea que esté hidratada que no tenga que no tenga cavidades que que hagan que no funcionen bien esa conducción de la savia vale buscaremos un poco esas zonas preferentes una vez realizada la aplicación se recomienda en el mismo agujero de perforación aplicar un fungicida una pequeña cantidad de fungicida que selle un poco esa perforación y que evite posibles posibles infecciones vale y se debe tapar esa perforación o bien con una pasta de poda o con o con un tubillón de madera o en fin cualquier método que nos permita sellar ese agujero estos métodos de endoterapia pueden ser más o menos automáticos hay muchos métodos vale hay pero bueno los métodos automáticos la verdad es que pueden simplificar sobre todo pueden ser más facilitarnos el trabajo y hacer las cosas igual de bien o mejor y de una forma más rápida ¿no? empezaríamos por una evaluación de la madera vale podemos utilizar un martillo de taco de nylon en la punta vale para ver cómo suena una evaluación una evaluación sonora del estado de la madera vale posteriormente haremos una perforación y si por ejemplo vamos son equipos de dos personas por ejemplo uno puede ir perforando y el otro puede ir aplicando por lo tanto necesitaríamos de unos de un marcaje vale de dónde hemos realizado la perforación vamos perforando vamos marcando para que nuestro compañero pueda ver dónde hemos realizado la perforación porque a veces se pierde vale procedemos a la inyección del producto vale con un sistema hay varios sistema automático vale que ya tienen la dosis prefijada para cada una de las inyecciones a una presión determinada mediante un sensor de presión por lo tanto esa presión no se va a superar y que podría causar daños sobre la madera vale ese producto se inyecta a través de una cánula vale y una vez realizado la aplicación como hemos dicho antes procedemos al sellado bueno hay un trabajo de fin de grado de patricia y usar que hay una tabla vale que hace un resumen de los diferentes sistemas de endoterapia bueno pues aquí tenemos seis vale y en el que nos indica el número de perforaciones vale por palmera en función de la especie vale generalmente el número de perforaciones en canariensis es superior al de datilera vale porque tiene un diámetro de estipe mayor vale y ya vemos que puede oscilar entre 4 4 o 5 por ejemplo perforaciones del tricar a a una de endoplan por ejemplo o 3 de Sospalm vale 4 de infertinyect el volumen de inyección también es variable desde los 13 mililitros por inyección en caso de Sospalm hasta los 15 perdón hasta los 350 de Arboprof por ejemplo en lugar de descarga es común para todos los aceres vasculares lógicamente y el número de aplicaciones también es variable desde los 6-8 aplicaciones por año en el caso de Sospalm hasta una aplicación anual del Tricare en el caso de productos bueno esto es del año 2018 ahora en la actualidad está autorizado el acetamiprid y el benzoato de mamectina vale como hemos dicho antes la altura de inyección pues bueno cada uno un poco es variable desde aplicaciones a nivel de suelo vale de Tricker o Arbor System hasta bueno 2 metros por debajo de la balona de Fertinyect 3-4 metros por debajo de la balona en el caso de endoplan en fin y la presión pues es un poco variable pero bueno se sitúa entre 1 atmósfera y 2,5 atmósferas máximo de aplicación el producto aplicar mediante endoterapia que aparece en el registro de productos fitosanitarios ya lo hemos comentado hay dos en este momento acetamiprid vale que está autorizado en forestales y ornamentales leñosas vale para control de insectos y la dosis de aplicación al 1-2% vale y luego benzoato de mamectina vale registrado en palmáceas para picudo rojo a una dosis de 21 mililitros por árbol en una aplicación al año vale bueno el último grupo de métodos de control serían los culturales y hablaríamos en primer lugar de la cirugía sanitaria vale bueno es una técnica escrita ya por Michel Ferri Gómez de Elche y es un método utilizado en palmeras que ya se encuentran gravemente afectadas vale o sea niveles medios o sea decir síntomas de medios graves vale y tiene como objetivo la eliminación de restos y de partes afectadas de la palmera donde se encuentran las larvas vale es una poda de saneamiento de limpieza esto ya lo hemos visto anteriormente bueno pues haríamos una limpieza esto es una disección ya vale pero en el caso de que hubiera que hacer una cirugía pues lógicamente todo este material todos estos serrines serían los que tendríamos que eliminar vale pretende por lo tanto eliminar forma agribas de la plaga en el momento en que realizamos la cirugía que van a estar ahí presentes y evitar la aparición de enfermedades fúngicas posteriores al ataque como consecuencia de toda esta acumulación de serrines o sea hacemos una poda de saneamiento vale una poda de limpieza cuando esto empieza a fermentar empiezan a aparecer hongos y lo que no ha hecho picudo lo acaban haciendo los hongos vale además también facilita la penetración del caldo vale y además nos permite también realizar una valoración visual de si la yema apical está afectada o no aunque realizamos una poda de saneamiento vale pero uno de los principales problemas que presenta es la pudrición de tejidos por la propia cirugía o sea es una intervención vale hacemos una limpieza pero dejamos mucho material expuesto vale tejidos muy muy sensibles a la aparición de hongos vale debemos evitar cuando realizamos una cirugía las temperaturas extremas tanto las invernales como las del centro del verano vale se queda todo el tejido expuesto y bueno podemos tener problemas vale lo recomendable es el uso de herramientas manuales tipo cordillón bueno esto es una de una de las cirugías por ejemplo que realizamos en un momento la palmera tenía este aspecto desde la desde le faltaba el penacho central pero desde el nivel de suelo casi no se notaba o sea luego cuando lo vimos con detenimiento sí que efectivamente se veía un aplanamiento de la corona vale pero pero bueno no era tan evidente vale sin embargo cuando subimos sí que efectivamente faltaba todo el penacho principal vale qué es lo que hay que realizar en estos casos bueno pues una apertura de una ventana para poder acceder vale quitamos de aquí de esta parte una serie de palmas vale para poder entrar poder trabajar poder ver también la afección de estas zonas vale y retiramos pues todos los restos que nos vamos encontrando serrines palmas secas bueno espatas todo lo que todo lo que vemos por ahí intentar dejar esto lo más limpio posible vale y realizar una aproximación una aproximación al meristemo con mucho cuidado de no dañarlo y podemos realizar una apertura una apertura una guía de desagüe vale no sé si se observa yo entiendo que sí en esta parte vale de tal manera que cuando sobre todo cuando llueva no se nos acumule aquí o sea que no sea un recinto cerrado donde se nos acumule el agua y favorezcamos el desarrollo de hongos entonces bueno cuando realicemos un tratamiento sí que se nos va a quedar una parte una porción vamos a mojar bien vamos a mojar todo esto y todo el resto tanto de caldo como de lluvia en el caso de que se produjese pues bueno pues drenaría vale una forma de intentar mantener esta zona lo más saneada posible una vez hecho esto bueno pues se realiza una limpieza una limpieza de todo que lo hacemos con pistola vale para eliminar todos los serrines y en fin incluso formas móviles perdón cámaras de pupación que se han podido quedar por aquí metidas entre las axilas y con agua o sea con agua o con caldo a presión pues todo esto lo vamos a ir eliminando vale y bueno de tal manera que se nos quede toda esta parte totalmente tratada limpia y tratada vale esta palmera por ejemplo como evolucionó esto se hizo el 26 de junio del año pasado vale tenía este aspecto se nos quedó con este aspecto vale sí que vimos que esta palmera tenía prácticamente a la yema apical prácticamente no o sea estaba poco afectada o sea el meristemo desde luego no estaba afectado y estaba bastante bastante bien vale y no tenía ningún ataque lateral es decir no se había producido ningún basculamiento o sea no había perdido el penacho principal pero el cogollo principal no había llegado a volcar vale esto lo que lo que supone es que cuando brota el cogollo va a brotar de una forma vertical vale ahora veremos otro caso en el que el rebrote no es vertical vale esto fue tres meses más tarde tenía ya un brote de 70-80 centímetros y ahora en abril pues pues un brote de un metro y medio dos metros más o menos la palmera que bueno pues que relativamente poco tiempo pues habrá recuperado pues la corona ¿no? esta otra palmera sin embargo sí que se había producido un desplome un basculamiento del cogollo vale esto es una fotografía del propietario nosotros todavía no habíamos visto esta palmera pero bueno en noviembre el 1 de noviembre tenía este aspecto y el 6 de noviembre cinco días más tarde lo que le quedaba la había perdido también vale nos llamó un mes y medio más tarde vale y hicimos una cirugía pues el día 17 de diciembre en una época invernal que bueno no era la más recomendable pero lo hicimos dos años más tarde bueno pues esta palmera pues ha hecho un poco lo que ha podido ¿no? la protación fue no fue vertical fue inclinada ya que se había producido un desplome y entonces el eje central la parte central ya estaba inclinada hicimos la cirugía pero esa yema se nos había quedado inclinada brotó brotó inclinada y con el paso del tiempo se está intentando enderezar un vamos a ver un poco cómo es la evolución un poco de ese desplome ¿no? esta palmera bueno cuando empezamos ya a darnos cuenta ya tenía el amarillo el primero de los ejes ¿vale? ya tenía parcialmente aquí ya veíamos que se habían desplomado parte de las o tumbado parte de las palmas teníamos aquí ya había perdido la simetría teníamos aquí un hueco y el eje ya no estaba vertical el eje nos venía un poco así ¿no? el eje central ¿vale? seis días más tarde prácticamente estaba igual nueve días más tarde prácticamente igual diez días más tarde prácticamente igual doce días más tarde bueno vemos que el eje se empieza a inclinar empezamos a tener aquí ya ¿vale? ya se va inclinando y es a partir del día catorce dos semanas más tarde cuando ya el eje ya pasa a estos colores rojos ¿no? ya el eje que estaba como por aquí pues en dos semanas ya se nos ha venido aquí ¿vale? día quince ¿vale? y día dieciséis diecisiete donde se termina de tumbar ya no se tumbó más día diecisiete ya no se tumbó más porque se quedó apoyado el grupo de hojas se quedó apoyado sobre estas palmas de aquí ya no se podía tumbar más ¿vale? hicimos un tratamiento con ducha y una endoterapia para intentar frenar ese ataque y para poder realizar una cirugía posterior a partir de ese momento bueno la palmera mantuvo ese aspecto después del tratamiento bueno se frenó ¿vale? ese 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 ataque ¿vale? y el día veinticuatro realizamos una cirugía de saneamiento ¿vale? se quedó así ¿vale? es que esta parte no la tenía afectada mitad de palmera o sea había sido un ataque lateral ¿vale? en este sentido y tenía afectado toda esta parte de aquí ¿vale? intentamos dejar la mayor cantidad de palmas posibles no afectadas ¿vale? porque nos sirven como fuente de nutrientes de reservas para favorecer la brotación posterior de la palmera bueno fueron pasando los días 29 38 hicimos un tratamiento de repetición ¿vale? en con ducha ¿vale? y 180 días más tarde la palmera sigue teniendo el mismo aspecto o tenía mayo de 2021 hace un mes y casi dos meses esto era inicio de mayo no el aspecto era prácticamente igual ¿vale? durante todo el invierno anterior o sea desde que hicimos la cirugía la palmera no fue ni a mejor ni a peor ¿vale? día 180 y día 225 que ha sido ahora en el mes de junio el rebrote ha sido este ¿vale? y ha hecho lo mismo que en el caso anterior lógicamente ya había basculado el eje y el eje ya tenía una disposición tumbada entonces ha brotado brotó así según este eje que era el último eje que habíamos visto este eje rojo brotó según este eje pero la palmera se está intentando enderezar bueno esto habrá que hacer un seguimiento de esta palmera y ver realmente sobre todo por una cuestión de estabilidad futura ver cómo si esto puede afectar o no a la seguridad posiblemente no ¿vale? pero habrá que hacer un seguimiento ¿vale? y veremos a ver con el paso del tiempo cómo se nos queda este estipe Paco te doy un un toque ¿vale? porque tenemos unas cuantas preguntas y voy a dejar cumplir el horario bueno pues ¿cuánto? ¿cinco minutos? sí, sí cinco minutos perfecto cinco minutos vale es rápido ya queda muy poco vale como poda bueno hemos visto la cirugía un poco la cirugía sanitaria ¿vale? como poda preventiva ¿vale? bueno hemos hablado del resto de cuidados de la palmera también como medida cultural ¿vale? la palmera tiene que estar tiene que estar tiene que estar bien ¿no? para eso también nos va a favorecer con respecto a posibles ataques de picudo incluso también lógicamente con respecto a la recuperación en el caso de que tengamos un ataque si la palmera está sana se recuperará mejor ¿vale? tanto en riegos como en nutrición o cualquier otro cuidado ¿vale? o control de otras plagas o enfermedades que pueda tener ¿vale? la poda en el caso de que estemos en una zona donde haya donde haya presencia de picudo pues se debe fundamentar principalmente en la poda de palmas secas y de fructificaciones ¿vale? se pueden realizar la poda de limpieza ¿vale? que permitan una mayor penetración de los tratamientos por ducha o de microgránulos en el caso de que sea de uberia basiana ¿vale? porque si no el volumen de caldo que tenemos que aplicar en una palmera que no está limpia se nos puede disparar ¿vale? eso nos o sea que una palmera esté limpia favorece la aplicación de las duchas ¿vale? lógicamente ya lo hemos visto dada la atracción de los adultos por cairomonas emitidas en los cortes de poda estos trabajos se realizarán en los meses de invierno evitando los periodos de vuelo que se sitúan en torno a a partir de 15 grados siempre las temperaturas recomendable por debajo de 15 grados cuando hacemos operaciones de poda meses de invierno es cuando hay que hacerlo ¿vale? y se evitarán podas severas que reduzcan las reservas nutricionales ¿vale? que se sitúan en las palmas maduras las adultas ¿vale? no es recomendable en general el cepillado del estípite ¿vale? bueno rápidamente hemos visto antes la evolución de la palma ¿vale? las palmas jóvenes las adultas maduras las secas y entonces en función de esta graduación de edad de la palma podemos realizar una poda de conservación ¿vale? sería la más conservadora ¿vale? por decirlo de alguna manera que estaría basada en la retirada de las palmas secas ¿vale? y de las fructificaciones por lo tanto estaríamos trabajando en este arco ¿vale? hasta aquí podemos realizar una poda más elaborada ¿vale? de palmas maduras ¿vale? que sería aquí y con una escultura de la balona ¿vale? eso sería una poda un poco más avanzada ¿vale? y con mayor riesgo ¿vale? pero nunca debemos superar esta línea de intervención esa línea horizontal esos 180 grados ¿vale? eso no la debemos de superar nunca y no tocar las palmas adultas ni por supuesto las jóvenes ¿vale? por una cuestión de de que es donde se nos donde tenemos la mayor parte de las reservas de la palmera y que son van a ser necesarias para la recuperación en el caso de que tengamos un ataque bueno poda elaborada rápidamente bueno en este caso había que hacer una poda teníamos una palmera metida dentro de otra y se estaban rozando las palmas y esas palmas que se rozan al final son microheridas son emisión de caeromonas la verdad es que había que liberar esta corona con respecto a esta otra eran palmeras que llevábamos tratando varios años y bueno la verdad es que yo creo que estaban libres de picudo entonces nos arriesgamos a realizar una poda una poda elaborada retirando palmas secas incluso haciendo parte de escultura de esa balona para dejarla así y liberar la corona de esta inferior aquí en este caso lógicamente actuar en bajas temperaturas realizarlo en invierno con una retirada exhaustiva de restos al ser posible incluso poner unas lonas en la base de la palmera para que todo lo que caiga caiga ahí y se quede perfectamente limpio soplado tratado posteriormente tanto realizando una ducha terapéutica de la corona de todo un tratamiento bien bien realizado vale e incluso una repetición posterior al cabo de las semanas vale y lógicamente un seguimiento en octubre del año pasado la asociación española de parques y jardines públicos publicó una ficha una ficha de sanidad vegetal con respecto a picudo vale y el plan vale anual que presentan es este es un poco lo que hemos visto vale es decir ellos lo que en esta ficha lo que se plantea es un monitoreo durante todo el año vale y una vigilancia que las medidas culturales preventivas o sea lo que son podas se realizan en los meses de invierno en el febrero diciembre un control biológico vale en este caso cuatro tratamientos al año un control microbiológico de hasta siete tratamientos al año una inundación del medistomo mediante producto químico de cuatro tratamientos al año vale que es lo que nos permite también el registro del ministerio y realizado en estas épocas que además podemos ir combinando biológico con químico en el caso de que fuera necesario vale endoterapia preferentemente en estas épocas abril junio septiembre noviembre vale y las medidas culturales curativas a las cirugías en el caso de que sean necesarias y también evitando esos meses de invierno vale ya que se queda todo ese meristemo expuesto al frío por último el tratamiento según el nivel de daños sentido es decir la intensidad de las actuaciones según esta flecha vale es decir en este sentido desde los métodos preventivos hasta los curativos serán más intensos lógicamente los curativos que los preventivos en los preventivos donde no tenemos o donde no donde no hay presencia de daños basado fundamentalmente en dos métodos en el trampeo vale y en las duchas vale que pretenden eliminar puestas adultos pupas y nuevas larvas en las zonas más externas en este caso quizás métodos menos agresivos posiblemente más respetuosos quizás métodos biológicos vale como métodos preventivos los curativos cuando ya tenemos daños tenemos que distinguir entre daños leves daños graves o daños severos vale daños leves en infestaciones cuando tengamos una infestación temprana vale basado en duchas vale para controlar las formas presentes en las zonas más exteriores de la corona vale y complementado con endoterapia vale para controlar las formas móviles presentes en galerías internas atacamos por el exterior y por el interior vale y se complementan en el caso de que tengamos ya daños vale en el caso de que ya tengamos daños graves pues debemos o sea deberemos recurrir a una cirugía vale una cirugía de saneamiento y lógicamente con una planificación igual que en este caso de duchas y endoterapia y el último que serían eh si tenemos daños severos tendremos que proceder a la eliminación de la palmera y hasta aquí muchas gracias hemos acabado a tiempo perfecto si si hemos terminado hemos terminado muy bien bueno te voy a a a leerte una serie de preguntas vale que se han hecho vale eh vamos a ver el preguntan en qué momento en este momento el picudo no es una plaga de cuarentena o sea no está ya para el ministerio no es una plaga de cuarentena si entonces cómo se procede cómo procede la administración entonces en este caso qué qué es lo que hace pues vamos a ver pues dependerá de cada comunidad autónoma pero en principio en principio en principio no tiene no tiene así como antes se bueno se facilitaba pues determinadas actuaciones tanto a los propietarios bueno pues facilitando medios para la erradicación de palmeras desde el momento que se dejó de ser una plaga de cuarentena bueno esos medios ya no ya no existen o sea bueno yo es responsabilidad del propietario sea municipal o sea o sea privado vamos efectivamente o sea que que el picudo es propiedad del dueño de la palmera del que tiene la palmera y ya se ha encargado claro que así lo marca la ley de sanidad vegetal además vale vale perfecto bueno eso es importante vamos otra pregunta que hacen está presente en todo el territorio nacional y en canarias también bueno prácticamente en todo el territorio nacional en las zonas frías no y en canarias estuvo estuvo ha estado presente desde el año que apareció 2004 si no recuerdo mal hasta el año 2016 donde se consiguió erradicar ahora no en principio no está presente ahora no está presente vale otra pregunta que tengo aquí también es que si el dueño de una o varias palmeras y de conservarlas que es lo que crees o que recomiendas desde tu punto de vista como experto en la materia que se debe hacer para seguir teniendo la palmera con seguridad que no bueno pues es un poco lo que hemos comentado o sea y lo hemos visto un poco en ese planteamiento de lucha integrada o sea lógicamente requiere de un mantenimiento o sea de un seguimiento o sea eso estamos hablando de un propietario privado por ejemplo sí un propietario privado alguien que quiere tener en su jardín o en su finca las cinco palmeras que tenía de toda la vida desde luego un seguimiento eso es lo primero un seguimiento y luego dependerá de si está de si estamos hablando de una zona claro España bueno de si es una zona con presencia de picudo o si no la hay si es una zona libre de picudo bueno pues puede ser simplemente un seguimiento en el caso de que sea una zona donde hay picudo pues hay que hacer aparte de ese seguimiento hay que hacer un plan de tratamientos es que no hay otra más o menos intenso en función lógicamente de la desavaluación y bueno quizás empezando por los biológicos pero un mínimo de tres o cuatro tratamientos al año es necesario hacer aunque sean biológicos y si aparecen daños empezar a pensar en otro tipo de estrategias otra pregunta que hay es ¿cómo se deben de eliminar las palmeras afectadas que no se pueden recuperar? ¿cómo se deben eliminar? bueno lo más importante es la corona la corona y la parte final la parte superior de ese estípite que es donde en el caso de que sea una palmera canaria si es una palmera latilera también hay que tener en cuenta los hijuelos ¿vale? que pueden y suelen tener presencia de picudo pero si no bueno es la corona es la corona la que hay que trocear o sea la que hay que retirar bueno triturar o bueno y llevarlo a un centro de reciclado en el estípite no vamos a encontrar picudo habitualmente ¿vale? pero ese estípite lógicamente con el paso del tiempo se degrada más o menos rápido a veces en un año esas fibras están completamente han perdido toda la cohesión y puede ser peligroso o sea se debe retirar la palmera completa al menos a medio plazo pero vamos lo más importante es retirar la corona toda la corona a un vertedero controlado claro y realizar un tratamiento antes antes de sacar esa palmera o sea un tratamiento la conciencia de todos de todos esos restos para evitar la propagación a vecinos o incluso en el transporte bueno otra pregunta que tengo es o que te han hecho es ¿qué porcentaje de palmeras sobrevive después de realizar los tratamientos aconsejados? pues depende del grado de afección o sea eso eso es evidente palmeras muy muy afectadas palmeras que tienen el meristemo afectado prácticamente son irrecuperables ¿vale? dependerá del porcentaje de afección de de esas hojas primordiales de esa yema central si ha afectado mucho mucho al meristemo es muy difícil ¿vale? al meristemo como tal ¿vale? si son ataques laterales bueno tienden a recuperarse ¿vale? hay un porcentaje importante de recuperación y por supuesto eso siempre que se ha producido un desplome ¿vale? o un desplome parcial si si no hay desplome bueno las palmeras o sea lo que se ha evolucionado en los últimos años en el tema de tratamiento yo creo que es bastante importante o sea se conoce ya bastante bien cómo tratar esta plaga aunque no es fácil ¿vale? pero más o menos la metodología yo creo que empieza a estar un poco clara ¿vale? y más simplificada que antes incluso ¿vale? está como más afinada entonces bueno yo creo que el porcentaje de recuperación es bastante importante salvo que tenga el meristemo muy afectado ¿vale? que ya no en nuestro caso por ejemplo tenemos más problemas sobre todo por el ataque posterior de hongos que otra cosa ¿vale? ¿y cuál es el coste aproximado de el tratamiento de una palmera? a ver eso va a depender de varios factores entre otras cosas el número de palmeras si no tenemos una palmera que tener 5 que 10 que 100 ¿vale? una palmera solamente si fuera por poner un precio unitario no sé en un plan de tratamientos habitual en una zona donde tenemos ya presencia de picudo y una palmera que pueda tener me estoy imaginando un caso ¿no? que pueda tener ya síntomas aunque sean leves de afección de picudo ¿vale? en el cual vamos a tener que hacer uso de endoterapia ¿vale? ya tenemos daños pues en un plan anual anual pues no sé entre 400 500 va a depender de varias cosas pero 400 500 euros ¿al año? ¿por palmera? sí de ese orden más o menos yo creo ahí estaría perfecto otra pregunta más vamos rápido vamos a ver ¿cuántas palmeras ha tratado su empresa? ¿se ha llevado alguna sorpresa positiva eficacia o eficiencia perdón con algún tratamiento eficiencia con algún tratamiento ¿cuántas palmeras ha tratado su empresa? ¿se ha llevado alguna sorpresa positiva eficiencia con algún tratamiento? a ver nuestra zona a ver en la zona nuestro ámbito de trabajo no es no es el levante español no es una zona donde tengamos miles de palmeras entonces estamos trabajando gestionando unas no sé ahora en cuánto estaremos 700 800 palmeras más o menos al año más o menos y de todo ese conjunto de palmeras la verdad es que es bastante positivo en general es positivo es una visión positiva de los tratamientos que no es fácil que no es fácil y sí que nos hemos llevado a alguna sorpresa positivas pues bueno también sí la verdad es que también pero también alguna negativa ¿vale? y ha sido sobre todo por cuando no cumples estrictamente un calendario o un protocolo de tratamientos o sea hay que ser bastante riguroso con el protocolo de tratamientos como te saltes un tratamiento la puedes liar hace un tiempo se hacían tratamientos sistemáticos hace unos años cada 45 días un mes 45 días ahora se ha reducido mucho el número de tratamientos pero esos tratamientos no puedes fallar o sea tienes que tienes que tienes que realizarlos sí o sí por ejemplo estoy pensando el año pasado con con la situación de COVID hubo hubo propietarios que no pudimos acceder a su vivienda y nos saltamos un tratamiento en algunos casos dos tratamientos y es ahí donde hemos tenido algún problema bueno otra pregunta más ya quedan dos ¿cómo identificar en una cirugía si el meristemo es viable y en consecuencia podremos garantizar un buen pronóstico? hombre cuando hacemos una cirugía hombre vamos a ver o sea si por ejemplo en la imagen que hemos visto en una de las imágenes que hemos visto sobre todo al principio se veían las hojas primordiales o sea ahí estamos viendo que todavía tenemos las hojas se tienen que formar posteriormente pero estamos aunque o sea todo lo si por la parte superior o sea si hemos retirado todos los restos afectados y seguimos teniendo esa parte que estamos visualizando con esas hojas esa imagen que hemos visto ¿vale? con esas hojas primordiales y tal eso se va a recuperar incluso ahí podemos tener alguna galería podemos estar viendo una vez limpio que nos ha quedado alguna galería ¿vale? pero vamos a ver una yema todavía limpia si seguimos teniendo tejido afectado conforme vamos limpiando vamos limpiando poco a poco y vemos que prácticamente nos estamos quedando sin meristemo e incluso ya en el caso final estamos tocando ya la madera esos casos son prácticamente inviables o sea nos tiene que quedar tejido si vemos tejidos primordiales las hojas primordiales todavía ahora no puedo mostrar la imagen pero bueno en esos casos se va a recuperar si no tenemos ningún ataque de hongos extraño o bueno nos hemos encontrado también que luego nos ha rebrotado y se nos han comido las ratas ¿no? las palmeras que es otro aspecto o sea hongos y ratas ese brote tan tierno se lo han comido ¿vale? vale bueno y por último la última para intentar ya estamos un poquito pasados de tiempo preguntan ¿duchas con nematodos a presión de 5 a 10 atmósferas? sí está bien bueno sí puede ser es orientativo ¿no? o sea es decir mientras tengamos claro 5 atmósferas sí bueno mientras mientras estemos llegando va a depender lógicamente también de la altura a la que queramos hacer el tratamiento una palmera una palmera de 2 metros de estipe que una palmera de 12 o de 14 ¿no? que vamos a requerir de una mayor presión para poder alcanzar la parte superior ¿vale? es posible que incluso no nos llegue ni siquiera ¿no? esperamos a 5 kilos bueno mientras esté mientras tengamos un flujo suficiente de caldo ya está el problema está no por la presión baja sino por la presión alta o sea no podemos nunca en el caso del nematodo superar una presión de 20 eso nunca ¿vale? por la propia viabilidad del nematodo ¿vale? a ver y espera que acaba de entrar una última ¿en cirugías extremas es aconsejable eliminar todas las hojas? bueno hay gente nosotros nunca nosotros nunca lo hacemos pero bueno sí que sí que se hace sí que se hace lo que pasa que bueno le estamos quitando todas las todas las reservas de 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 la de la palmera hombre si está muy muy afectada pues bueno y es necesario porque está todo afectado pues pues sí pues habría habría que hacerlo ¿vale? vale bueno pues con esto ya era la última pregunta y ya vamos a dar por finalizado yo antes primero quería agradecerte la exposición que ha sido muy prolija en datos y además has explicado yo creo que de una forma bastante entendible por todos los que estamos aquí cómo se puede combatir esta terrible plaga que realmente ha hecho mucho daño en España y bueno desde el año 92 posiblemente a través de la Expo de Sevilla fue el punto de entrada a esto y también bueno pues por supuesto dar las gracias en principio a María Eugenia que es la que está detrás la que no vemos pero que tú lo sabes también que es con la que hemos ensayado todas estas cosas para que nos salga para que intente intentar salir lo mejor lo más ayudoso posible de todo esto y por supuesto a nuestro secretario general que es Raúl Raúl de la calle que nos ha acompañado ante todo el café bueno pues muchas gracias y ya está hay otra hay otra pregunta Paco también que es de la de la presentación tuya que se la das llegada al colegio a partir de bueno cuando te la pidan para hacerse la llegada a las personas que lo han solicitado no hay problema bueno pues muchas gracias y buenas tardes a todos muchas gracias a vosotros hasta luego hasta luego gracias a vosotros